Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Kenia Sayago, dermatóloga y el clínico. Tenemos aquí el láser de comorante pulsado, el cual es un láser que nos ayuda a atacar padecimientos de tipo vasculares. Nos ayuda a disminuir el enrojecimiento en la rosácea, rubor difuso. También nos sirve para tratar algunos lunares de tipo vascular. También nos funciona para disminuir el eritema o el enrojecimiento, cicatrices recientes, incluso en las estrías rojas funcionan muy bien. Este tratamiento está indicado en pacientes con cicatrices posteriores al arnés, cicatrices posinflamatorias. También nos ayuda a mejorar las estrías, sobre todo las estrías de color rojo. Otra de las indicaciones de este láser es para disminuir el calibre de los vasitos sanguíneos, las telangiectasias, que aparecen alrededor de la nariz e incluso en las mejillas. Se les invita a una valoración con el especialista para poder determinar el número de sesiones para su tratamiento.